La vida moderna es invisible, pero fundamental para nuestra vida moderna. Innumerables paneles de vidrio dejan pasar la luz e impiden que pase el agua y el viento. Es un elemento esencial del paisaje urbano y es increíblemente frágil. Para hacer un vidrio o un panel de cristal plano que no tenga ni un solo arañazo, se necesita trabajar con precisión y delicadeza. El vidrio presenta a los ingenieros algunos retos que han dejado perplejos incluso a los más expertos. Hacer cristal es considerado un arte oscuro y es debido a que hay partes del proceso que todavía no entendemos del todo. ¿Cómo hacen los magos cristaleros de hoy en día para fabricar el cristal? Bienvenidos a Pilkington, en Santa Elena, Inglaterra, uno de los mayores productores de vidrio plano del mundo. El cristal que producen acaba desde en parabrisas de coches a rascacielos. Antes el cristal fundido se aplastaba con rodillos para que consiguiera el tamaño necesario, pero quedaban marcas muy profundas que tenían que ser pulidas a mano. Ya no. Hoy en día Pilkington fabrica cristal desde su primera fase sin un solo arañazo, y para eso hace falta tener mucho conocimiento. Todo empieza en lo que se conoce como el punto caliente de la cadena de producción, en el horno. Aquí se echa el ingrediente principal, la arena. El cristal se compone de más de un 50% de arena, debido a la forma en la que se funde la arena. Cuando se somete a una temperatura de 2000 grados centígrados, la arena, o los silicatos para darle el nombre adecuado, pasa de un estado sólido a un estado líquido, y como si fuera magia, cuando pasa a un estado líquido las moléculas se separan y dejan pasar la luz. El problema es que cuando se alcanza una temperatura tan elevada se vuelve inestable, como si fuera lava líquida. Así que uno de los mayores retos es encontrar formas para reducir el punto de fundición, y así estabilizar la mezcla. Por eso se le añaden otras materias primas, como el carbonato sódico, óxido de calcio y la tolomía. Pero el proceso del horneado no se da por concluido hasta que se le ha añadido un elemento final, tan importante como el resto y tan abundante como la arena, el cristal. El cristal roto se llama fritas. Se esparce en la mezcla arenosa y ya está. Esto reduce la temperatura a la que se derrite a una más estable, a 1600 grados. A esta temperatura nace el vidrio que nosotros conocemos. Pero ¿cómo se convierte el cristal fundido en una plancha de vidrio plana? La respuesta es dejarlo flotar sobre estaño fundido. Este método de hacer cristal se llama el proceso de flotación, y tiene lugar en una cámara que tiene todas las propiedades de una bomba. Aquí dentro se funden lingotes de estaño hasta que se forma una cantidad embalsada. La superficie del estaño es completamente plana, y al extender el cristal sobre la superficie, se replica esta misma propiedad en una superficie absolutamente plana. La razón por la que se usa estaño, es que se derrite a una temperatura muy baja, y tiene un punto de ebullición muy elevado. Además es más denso que el cristal, y ambos pueden compartir un baño sin llegar a mezclarse. Pero hay que tener cuidado, ya que para evitar que el vidrio se pegue al estaño, se utiliza una mezcla muy potente de nitrógeno e hidrógeno. El vidrio está ahora plano, pero el trabajo duro todavía no ha terminado. Estos hombres están a punto de cambiar la anchura del cristal. Para conseguirlo tienen que someterlo a una sesión de estiramientos y golpes más intensos que un masaje ruso. Muy bien. Los rodillos superiores se pueden angular, empujar y tirar, acelerar o ralentizar. Fuera del baño se cambian los mecanismos manualmente para conseguir las dimensiones adecuadas. Si se incrementa la velocidad, el cristal será más estrecho y más fino. Por este horno pasan diariamente 600 toneladas de cristal fundido. Nunca se detiene. Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Una vez que está formado, el vidrio necesita enfriarse, pero muy lentamente. Una serie de hornos de enfriamiento se extienden por una cadena de producción de 640 metros. En ello se va reduciendo la temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente en solo unas horas. Pero aquí está el riesgo. Si el vidrio se enfría demasiado rápido, sucederá el desastre. Será demasiado quebradizo y se hará añicos. Hasta que la temperatura se reduzca a una que pueda ser manipulada, el vidrio debe quedar totalmente limpio. Y así es porque el cristal tiene una propiedad única. No se cristaliza porque, sorprendentemente, el cristal nunca se solidifica del todo. El cristal está clasificado como un líquido superfrío, tanto que nunca llega a ser sólido de una forma estable. Si lo colocas en una ventana, al cabo de 20 años, será un poco más grueso en la parte inferior que por arriba que cuando fue instalado. Así que las ventanas por las que miramos son viscosas. Siguen siendo técnicamente líquidas. ¿Cuál es el secreto que se esconde tras la química misteriosa del cristal? Lo que sucede normalmente cuando un líquido se enfría por debajo de su punto de fusión es que se solidifica y se cristaliza. De cualquier manera, es posible que algunos líquidos se queden en su estado incluso cuando han pasado ese punto. El cristal es uno de ellos. Y pueden ver a través de este líquido superfrío porque las moléculas del cristal se han desordenado permitiendo que la luz pase. El vidrio está casi terminado. Se ha calentado, enfriado, reciclado, estirado y lavado. Ahora tiene que enfrentarse cara a cara con la afilada cuchilla de los cortadores. Los cortadores automáticos cortan el vidrio en fracciones manejables. Los filos cortantes se pulen y los envían al almacén. Si no lo cortaran, la producción de todo un día llegaría a alcanzar los 30 kilómetros de longitud. Y esto eleva el riesgo porque la velocidad a la que sale constantemente el vidrio del horno debe ajustarse a la velocidad en que lo pueden cortar las máquinas y a la que se puede mandar al almacén. Es evidente que tras este duro trabajo, un error de precipitación podría desencadenar un terrible accidente. Ahora todo el cristal está apilado. Pueden apreciar que tiene un tono verdoso. Es intencionado y ustedes deben agradecerlo. El tono verde procede del óxido de hierro que ha permanecido en el cristal. Evita que los rayos del sol decoloren las telas y estropeen los muebles. Transportar paneles de vidrio por todo el mundo no es una tarea fácil. Deben transportarse con camiones especializados que disponen de unos raíles que inmovilizan las piezas. De ahí lo llevan a nuestros edificios, hogares, parabrisas, espejos, para protegernos de los elementos, para resguardarnos de los peligros, para ofrecernos una visión más segura y mejor del mundo. Es increíble que algo que nosotros consideramos que es sólido sea de hecho técnicamente un líquido y que lentamente vaya deslizándose hacia abajo cuando miramos a través de él.